Se que soy tu prisionero Y encantado vivo en mi dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme ¿Para qué desearlo si dichoso soy? Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro de tu corazón Se que soy tu prisionero Y encantado vivo en mi dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme ¿Para qué desearlo si dichoso soy? Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro de tu corazón Yo que siempre fui un bohemio Aquí en el destino lo desheredó En la blancura de tu alma Jolgaré la angustia que el mundo me dio Y así eterno prisionero Y así eterno prisionero Y así eterno prisionero Te daré mi vida Y te daré mi amor Porque por verdadero alcanzo la gloria Y así eterno prisionero De tu corazón Mis cadenas son tus brazos Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme ¿Para qué desearlo si dichoso soy? Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro En la celda de oro En tu corazón Sé que soy un prisionero Y encantado Mi buen piso En el destino Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme Para que desearlo Si dichoso soy Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro En tu corazón Yo que siempre fui un bohemio A quien el destino lo desheredó En la blancura de tu alma Colgaré la angustia Que el mundo me dio Y así eterno prisionero Te daré mi vida Y te daré mi amor Mi amor Porque por verdadero Alcanzo la gloria De tu corazón Yo que siempre fui un bohemio A quien el destino lo desheredó En la blancura de tu alma Colgaré la angustia Que el mundo me dio Y así eterno prisionero Te daré mi vida Y te daré mi amor Mi amor Que por verdadero Alcanzo la gloria De tu corazón De tu corazón Ay, 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 bravo A la blancura de tu alma